Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar del bueno de Bruce Gilden. En el vídeo anterior que puedes encontrar aquí arriba, te mostré cómo disparaba el señor Bruce Gilden. Una forma un poco agresiva para unos cuantos, pero ojo, que da ciertos resultados y de hecho es fotógrafo magnum gracias a la forma que tiene de fotografiar. Esta forma tan provocativa o que algunos llaman provocativa. Es verdad que muchas veces los fotógrafos de calle estamos vetados por esto de la privacidad de la gente a fotografiar gracias a esta forma que tienen unos cuantos de conseguir sus resultados. Aquí estamos viendo en este vídeo cómo se las gasta el señor Bruce a la hora de fotografiar a los sujetos. Al señor Bruce Gilden le gusta la fotografía en blanco y negro. Y ojo, no es el único que a mí, ya sabéis, que también me gusta mucho en blanco y negro. Y se aproxima tanto a la escena que quiere que tú, el espectador, te metas dentro de ella. ¿Qué cosa más interesante? Los sujetos que el señor Bruce Gilden fotografía son sujetos que están medio embobados, medio dormidos. No es que lo diga yo, es que lo dice él en su vídeo. Son personas que están perdidas en su pensamiento. Personas de a finales del siglo XX y siglo XXI, cada uno con su problema. ¿Sabes qué? Que al señor Bruce Gilden le importa tres cajones lo que piense la gente de cómo él fotografía. ¿Tú sabes cuánto tiempo ha estado el señor Bruce Gilden contestando a la gente que se ha metido con su fotografía? Pues si lleva fotografiando 50 años, al menos 49 ha estado contestando a la gente que se metía con su forma de fotografiar. Del señor Bruce Gilden es la frase, si huele a calle, entonces es fotografía de calle. En esto cualquiera se mete con el concepto de fotografía de calle. Este señor dijo que si huele a calle, es fotografía de calle. Ni más ni menos. ¿Y sabes quiénes son sus sujetos a fotografiar? Los sujetos preferidos del señor Bruce Gilden son las personas que se salen de lo común. Y el muy simpático encima les llama amigos. Pero ¿todo el trabajo del señor Bruce Gilden es como estamos viendo en este vídeo? ¿Esta fotografía tan agresiva haciendo un in your face en la santa cara? ¿Poniendo la cámara en la santa cara de aquel que va a fotografiar? No. El señor Bruce Gilden tiene unas fotos maravillosas de sus viajes a Haití, a Japón, a Irlanda, a India. Quédate un rato porque sé que te va a gustar este vídeo. Por cierto, te puedes ir suscribiendo. Vamos a hablar un poquito acerca del señor Bruce Gilden. Ya sabemos que Bruce Gilden es uno de los fotógrafos callejeros más emblemáticos de nuestro tiempo. Conocido por sus polémicos primeros planos realizados con flash. Sus imágenes tienen un grado de intimidad y franqueza que se ha convertido en la firma de su obra. Aunque se inició en las aceras de Nueva York, donde creció, también ha realizado trabajos en Haití, en Japón, Moscú, Francia, Irlanda e India, como te acabo de decir hace un rato. Dice el señor Bruce Gilden que es conocido por hacer fotos muy de cerca y cuanto más viejo se hace, más se acerca. Toma nota. Gilden nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1946. Estudió Sociología en la Universidad de Penn State, pero no terminó la carrera. Gilden decidió ser fotógrafo en 1967 cuando compró su primera cámara. Oiga, asistió a clases nocturnas en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, pero la dejó y se considera un fotógrafo autodidacta. Además de sus numerosos y aclamados proyectos personales, Gilden ha trabajado en encargos para Louis Vuitton, la marca de bolsos y monederos. El sistema de transporte parisino, así como muchísimas publicaciones para Wallpaper y The New York Times Magazine, ha recibido numerosísimos premios y subvenciones por su trabajo. Desde los años 70, su obra se ha expuesto en museos y galerías de todo el santo mundo. El bueno de Bruce vive en Beacon, Nueva York, y se incorporó a Magnum Photos en el año 98. Vamos a ver ahora su trabajo en Coney Island Beach, en la playa de Coney Island, algo que te va a dejar fascinado. La primera vez que el señor Bruce Gilden fue a fotografiar Coney Island, lo hizo a dedo desde su casa, puesto que le habían robado el coche. Era 1969 y hacía solo un año que había cogido su primera cámara. Y dijo, vamos a la playa a ver qué se puede conseguir. Con pantalones largos y con una chaqueta militar, de manga larga. El fotógrafo iba y venía por la playa, imagínate en la playa vestido con una chaqueta militar, cuando todo el mundo va, que si descamisado o en bikini, dependiendo de a quién le guste llevar una ropa o no llevarla. Fotografiaba a las personas que tomaba el sol, espectáculos circenses que había ahí en la playa. Y todo tipo de personajes excéntricos, ¿te acuerdas de eso que te he comentado hace un rato, de personas que se sale de lo normal? Por cierto, si ves nuestro vídeo de la juxtaposición, que está aquí arriba y abajo en los comentarios, te vas a dar cuenta que si encuentras a una persona haciendo gestos, o llorando, gritando, riendo. Algo, no es que sea fuera de lo normal, pero cuando hace algún gesto que mires alrededor, porque seguramente vas a encontrar a alguien que no está haciendo ese gesto y eso va a contrastar en la fotografía, pues el señor Bruce Gilden se dio cuenta de esto en el año 67, estos personajes excéntricos o no, pero que hacían algo fuera de lo normal. Por aquel entonces, la playa de Coney Island era el sitio turístico por excelencia para los neoyorquinos. Nunca ha estado en Nueva York, pero tiene que estar abarrotado de gente. Pues vaya sitio espectacular para poder fotografiar la playa. Por cierto, tenemos otro vídeo por ahí que nos habla de la playa. En esta primera fotografía vemos a una señora con la cara totalmente cicatrizada y bueno, pues tomando el sol. Y me gusta mucho, mucho lo que es la forma de la nariz y la sombra que da aquí la parte de la nariz junto con los edificios. Que sepas que en mi blog Miquelito Street Photography tengo una entrada justamente que he puesto hoy acerca del bueno de Bruce, donde te dejo de manera escrita lo que aquí te voy a decir de forma hablada. Y hay una entrevista que está traducida por el Mendel Erenda y cogida de la agencia Magnum, que puedes leer y ver también todas las fotografías que hay en esa entrevista. Y ya que estás en el blog te puedes acercar a la oferta que tengo semanal, semanal, que se va a acabar el martes que viene. Si hoy estamos a día 9 de marzo, 9 y 7, 16. El 16 de marzo ya no está esta oferta. Una oferta en la cual puedes adquirir mi libro de fotografía Ping Pong con 80 fotografías en blanco y negro, dispuestas en 40 adípticos, más un curso completísimo de fotografía callejera, en el cual hay más de 6 horas de vídeo, PDFs y ejercicios imprimibles sólo por 22 euros. Te lo dejo abajo en la descripción y en los comentarios de este vídeo. Vamos ahora con esa entrevista a Bruce Gilden. Aquí como veis tenemos dos primeras fotografías en la cual, en la primera, es una señora que está cambiándose, yo no tenía ni la más remota idea, pero por aquella época en Coney Island había esta especie de taquillas donde te puedes cambiar, supongo que la ropa húmeda o de ropa seca a tu bañador, y los muy salados del ayuntamiento o de quien fuese, nada más que se les ocurre poner un mensaje, mira su cambio de belleza a bestia. Y bueno, pues eso es lo que fotografió, que seguramente tuviese un montón de fotografías similares con muchísimas modelos diferentes el señor Bruce Gilden, pero esta fotografía con la cara que nos muestra la señora de esfuerzo a la hora de ponerse o quitarse, quién sabe, su ropa interior es más que fotografiable. De la segunda fotografía, el señor Bruce ha hablado en más de una ocasión y es de un señor bajito con traje y sombrero que fue lo que le llamó la atención, estas tres combinaciones, bajito con traje y sombrero, que estaba debajo de un dragón. Y ¿sabes qué? Que esta fotografía el señor Bruce se la preparó, le dijo al señor Luis, Little Luis, el pequeño Luis, que se pusiera ahí para hacerle esta fotografía. Por cierto, el señor Luis dice en el vídeo que iba al dentista, que le dolía la boca, por dejar otro comentario. Le preguntan en esta entrevista al señor Bruce Gilden, ¿cómo se compara la playa con las calles de Nueva York? Y dice, Coney Island es mucho más fácil de fotografiar que en Nueva York, porque los fondos son más limpios. Es verdad, en las playas es más limpio, o tienes el horizonte totalmente limpio, con el mar y el cielo, o la arena y ya está, y no tienes edificios, árboles, coches, papelera, naranjas, que es lo que pasa aquí en Hong Kong, al grano. Dice que la gente no se mueve, eso no significa que vayas a conseguir mejores fotos, simplemente es más fácil hacer que una foto quede bien, y más fácil fotografiar a una persona, porque esta no se mueve. Estas fotografías que vemos a continuación también son muy reconocidas y habladas por el señor Bruce Gilden. En esta primera fotografía es donde vemos a un japonés que es más pequeño que la barriga de otro conciudadano. Y la muy buena forma de fotografiar es cortándole la cabeza al vecino, que es mucho más grande que el japonés. La segunda fotografía, que también te pondré un enlace al vídeo donde habla de esta fotografía, pues iba el señor con unos zapatos de payaso y con un avión inflable y de tamaño. Uno es A3, porque es grande, y también el señor Bruce le hizo posar. Le preguntan al señor Bruce, ¿qué tienen las zonas de playa como esta que atraen a tantos excéntricos? Y dice, creo que cuando vives en un lugar como Nueva York, el aire es mejor en Coney Island, bueno, en Coney Island y en cualquier otro lado. Puedes bañarte, es gratis, como todas las playas. O como casi todas, que hay alguna que se está privatizando y eso no hay quien lo entienda. Dice que la gente de Nueva York y especialmente los pobres que vivían en casas compartidas y en aire acondicionado y lleno de humedades y de trastos, pues que preferían echar el día en Coney Island, en la gran capital y en su gran casa. Mira en esta fotografía, como el señor con estos cascos que parece que va a ir a Marte, está tomando el sol mientras escucha su programa favorito. Y en esta segunda fotografía, como cuando alguien hace un gesto hay que fotografiarles, porque eso va a engañar al espectador. Recuerda que todas las fotografías engañan. Las mías lo hacen. La del señor Bruce Gilden también. Y estarían haciendo una especie de yoga, de estiramientos, de tai chi, de vete tú a saber el qué, pero el gesto es muy apropiado para la fotografía. Le preguntan al señor Bruce Gilden, ¿Crees que el hecho de que destaques ha afectado a tu trabajo en la playa? Destacar, porque es un tipo muy grande, aparte de vestir, como hemos mencionado antes, con sus botas, con sus pantalones y chaqueta larga, y militar. Y dice, yo voy como me siento cómodo, no intento camuflarme nunca, pero tampoco intento destacar, cosa que debe ser difícil para la estatura que tiene el bicho este. En la playa la gente hace lo que hace, no siempre me prestan atención, y es verdad, la gente va a su rollo en la playa. Intenta hacer fotografías en la playa, verás que es mucho más fácil que en muchos otros lados. Hay personas que están intentando ligar con alguna chica, hay personas que duermen, que toman el sol, que están leyendo, que están escuchando música, como la persona que hemos visto anteriormente, y no prestan atención de quién está por ahí haciendo fotos. Y si vas ya en bañador, bueno, a lo mejor destacan más, con un bañador y con una cámara de fotos, ¿Quién sabe? Mira la foto del culturista y del señor mayor, y al lorito con la pregunta. Le preguntan, para la foto del culturista junto al anciano sin camiseta, he leído que le pediste al joven que se pusiera ahí para la toma. ¿Preparaste muchas fotos así? Y dice el señor, no demasiado, hice algunos retratos, vale, pero aparte de esos pocos, todas las tomas son cándidas. En las calles de Nueva York, tampoco dirigía a nadie, porque se trataba del movimiento, de la energía. En Coney Island, si veía a alguien que me parecía que podía ser un buen retrato, le preguntaba, ¿Te puedes poner ahí? Eso es prepararse la escena, eso está prohibido. Lo que está prohibido es matar. Dice el señor Bruce Gilden, para mí se puede hacer una foto escenificada, y puede parecer que no la has escenificado, y se puede hacer una foto sincera, que parezca escenificada. Pero no soy de los que no pueden pedirle a alguien que se mueva, porque a mí lo importante es conseguir una muy buena fotografía. Eso es lo importante, conseguir una buena fotografía. ¿Qué cojones? A partir de ahora también voy a decir a la gente que se queda ahí puesta. ¡Cojones! Si se tienen que mover un metro y medio, que se muevan. Pero aquí hay que conseguir una buena imagen. Mira esta fotografía, cómo me gusta. El señor con sus kilos de más, tumbado en el suelo como si no hubiera un mañana. Y la juxtaposición, el contraste, la juxtaposición por contraste que tenemos con el señor de las gafas. ¿Te acuerdas del vídeo que pusimos hace un par de semanas de cómo fotografiar a dos elementos? Está por aquí arriba, y también en los comentarios te lo dejo. Le preguntan al señor Bruce Gilden, ¿Se describe a sí mismo como una persona de carácter fuerte? ¿Cómo le ayuda eso en su práctica? Y dice, creo que me ayuda mucho, porque para hacer las fotos que hago, hay que ser muy duro. Bueno, hay que tener un poquito de carácter, ¿eh, verdad? Y yo lo soy. Eso no significa que sea el tipo más duro de la calle. Pero soy duro y sé cómo reaccionar. ¿Te acuerdas en el vídeo que pusimos ayer justamente, que una señora le dice, pero ¿qué está haciendo usted aquí? Y dice, ay, perdón, es que no sabía que la calle era suya. Hay que ser duro y saber cómo reaccionar. Dice que tiene más problemas con los débiles que con los fuertes, pero no he tenido demasiados problemas para alguien que ha hecho lo que yo he hecho durante tanto tiempo y fotografiado, dónde y cómo lo he hecho. La gente me tiene un extraño respeto. Soy muy honesto. No juego a estar a 12 metros de distancia a hacer unas fotos a escondidas. ¡Qué bueno! No juego a estar a 12 metros de distancia y a fotografiar a escondidas. Mira de lejos para fotografiar de cerca. Close up. Close up. El reto que tenemos. Dice que a veces está tan cerca de la gente que ni siquiera se dan cuenta de que les está haciendo una foto. Eso sí que se está cerca. También intento hacer fotos donde creo que a la persona no le importaría. Le preguntan, ¿Cómo has visto cambiar Coney Island a lo largo de los años? Dice, es como la ciudad de Nueva York. Ha cambiado a peor. Bueno, la de Nueva York y la de todos los lados. Bueno, Bruce, no te quejes tanto porque vivimos en la época que vivimos. Esta primera fotografía que vemos le llamó la familia de la boca torcida. Y bueno, no hace falta el pensar por qué les nombró así. La otra fotografía vemos a una señora que, según en el vídeo, dice el señor Bruce Gilden que eso era ropa interior más que ropa de baño. Que en su derecho también está la señora de llevar lo que se le ponga de la punta del naipe para la playa. Y está apuntando a un señor. Este tipo de fotografías que te hace observar y tener recorrido visual. ¡Qué buenas son! Personas ejercitándose en la playa. Personas que duermen en la playa. Personas que se ponen de aceite como para freír unas alitas de pollo. Personas que contrastan entre sí por la ropa que lleva. Justa exposición por contraste. Lo vas a ver aquí arriba. Y abajo en la descripción. Dice que conserva la pasión de fotografiar. Porque todavía se está vengando de su padre. Sé selectivo. Sé creativo. Y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí. En este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina. Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro! ¡Gracias!